Centro, intervía 3922, ¿sería posible volar a Oaxaca? Muy buenas, México, Iberia 6402, Cedric, al Ombud 1. Buenas noches, Iberia 6402, ¿está en contacto, verdad? Ok, muchas gracias, parado 7-0. Correcto. México, muy buenas noches, Iberia 6402, Cedric, al Ombud 1. Enlaces 3158, buenas noches, ¿está en contacto, verdad? Contacto, muy buenas noches, Iberia 6402. Domingo 1, 1 peso, Doysautica, Iberia 6402, Cedric, 1320. Correcto, ahí inicia el descanso. Correcto, mantenga la velocidad. Muchas gracias. Gracias. Si te asustes, presiones a discreción, expeditas anhelar 360 por tránsito. 0245, contacto de Centro México en 126, decimal 0, Ombud. 0245, contacto, radar, vira izquierda, rumbo 70 a las 340, DELCIA. 360. México, Iberia 6402, estamos, hemos tenido un problema, no nos sube el tren, y proceder a Santa Lucía, y algún punto para tirar combustible, Iberia 6402. Iberia 6402, recibido, ¿qué altitudes requieren? Sí, hemos tenido un problema, y de momento no hemos conseguido subir el tren, el tren lo tenemos abajo, entonces, queremos proceder a algún punto, para poder estudiar la avería, y posiblemente procederíamos a tirar combustible, Iberia 6402. Iberia 6402, recibido. ¿Puede mantener 11.000 pies, vira por su izquierda, Santa Lucía? Sí, 11.000 pies, a Santa Lucía, Iberia 12.000, si le parece, a Santa Lucía, ¿es posible? 6402. Muy bien, 12.000 está mucho mejor, 12.000 pies, hacienda y mantenga 1.000, 2.000. Pues ascendemos y mantenemos 1.000, Iberia 6402. Pesaro Romeo, Julieta, contacto México, 23.0. Ahora por la izquierda, México. Pesaro Romeo, 2614, mantenga 1.000, 4.000 pies. Pesaro Romeo, 2614. Pesaro Romeo, 2614. Pesaro Romeo, 2614. 2638. Pesaro Romeo, 2638, contacto radar. Pesaro Romeo, Julieta, contacto radar, mantenga 2.000, 3.0. Pesaro México, buena idea, Olarix, 184. 7.900 por 200, pero muy bien. 3-2-3-0-0, contacto Centro México en 128-0 3-2-3-0-0, contacto Aproximación Radar 121.2 21-2, muchas gracias 2-3-0-0, contacto Aproximación Radar 121.2 3-3-4-0-2, está en contacto Aproximación Radar 122-719-1975, buen día 19-1975, bonita noche, 122-719 122-5-3-5, directo Mavex 122-5-3-5, Mavex 122-2, reduciendo a 122 Gracias Levanto Plaza México, 122-8-7, buenas noches 5-3-5, 12.000 11-10-25, Aproximación Aproximación 121-14, 141-12 4-5-3-5 4-5-4-5-4-5, que lo sé Lo sé, Ban Sometimes, la cadena de Dolaris 705, dejando y 6.000 pies para 13.000 pies. Está en contacto, radar. Contacto, radar, 7.05. 6.14. 1.4.200 nudos. 5.5, alfa, la llegada, 160 nudos, 1.3.000. 5.5, alfa y 160 nudos, 1.3.000, a nomar 6.14. Correcto. 5.5, alfa y 160 nudos, 1.3.000, a nomar 6.14. 6.402 pesado, adelante. Si le viene bien que mantengamos 12.000 en el acceso a Lucía, tenemos que esperar un rato aquí haciendo espera. Ok, este, sí, puede mantener el 12.000 pies sobre Lucía, patrón de espera. Me informa si piensa drenar para sacarlo de la zona de poblada. Tenemos que arrojar combustible, 16.402. Y además tengo ahorita un tráfico despegando de Lucía, militar, que está abajo de 12.000 pies. Me informa antes de drenar. Sí, sí, si quiere que le llamemos a otro punto, no lo dicen. Ok, 2535, 1975, de Rosca, 160 nudos, dedicados, ven. 170 nudos en la velocidad, 1975, interior, 2535, poder. Puede ser, no en 34. AUF, oyun personal, quitándose, bye, ēh, 2535, el Sdmظ 2, start, factor, 55o, derecha, lucía, 210102. 122, 360 nudos, 162, correcto, 160 nudos, 162, 162, force 0, 934 Fuerza Aire Mexicana 3934, la hora 0157, me escucha Gracias, buenas noches Hola México, buenas noches, que será 203 Proxios Verandos ¿Puede mantener 10 vías al norte de Lucía? Espera 10 minutos Ok Ok, mantenga 10 vías al norte de Lucía Román 614, descienda 10500 y llamen 1975 10500, 1975, 614 Ok ¿Cuánto? 3934, Hacienda 11000 11000 Va hacia APA, ¿correcto? Pasivo Ok, puede ser a 3934, prosiga APA Procesamos a APA Correcto Hacienda 12000 hacia APA 12000 APA 1299, por la derecha a Mavec 1299, Mavax 1299, por la derecha Polaris 705, 1... 2000 pies, autorizados, ELS 05, derecha 12000 pies, autorizados, ELS 05, derecha Polaris 705 Rompo 220, a qué hora de él, perdón 164, entero Echa Mavec, 192, 2, 2, 1, 9 1855, Bonita Noche, 271, 9 Es Marcial, México, Interviene, 2, 2, 1, 9 1, 6,000, por 1, 3, 5, la mano de aquí Recibido, 2, 2, 1, 9, prosiga directo Mavec, mantenga 1, 3,000 Directo Mavec, 1, 3,000, 3, 2, 2, 1, 9 Puerza era 39, 34, ya está volando APAN Ahora estamos dirigiendo a APAN 10 millas al norte de Lucía, con 12,000 pies me informa más adelante Ok, 10 millas al norte de Lucía, 12,000 pies me informa más adelante Vamos a hacer... Correcto, costera 2585, rumbo 1, 7, 0 1, 7, 0, 2, 5, 8, 5 Correcto, descienda 1, 3,000 1, 3,000, 2, 5, 8, 5 Puerza era 39, 34, descienda 1, 5,000 1, 5, 0, 39, 34 American 257, you are on radar contact, continue down to 13,000 Continue down to 13,000, market 257 55, 30, 25, 35, voces Are, 5, derecha, costera 12, 2 10, 2, 2, 1, 9, 12,000 y el SM, 2, 5, derecha 12, 10, y el SM, 2, 5, derecha, tiene 2, 2, 1, 9 ¿Qué es eso? Mar réplica, muy buenas luces, 13, 25, 35, cuidando plases Cientos nodos, dos cinco ocho cinco. Mantenemos velocidades, 10 terrestres. Uno, dos mil y dos veinte nodos, con sera dos cero ocho siete. American, uh, two five seven, flight direct to Mavic. Flight direct to Mavic, American, two five seven. Veintiuno punto dos, con sera dos cero ocho siete. Mantenga, ahora un minuto y después, Lucía, después Mavic. Un minuto, presidente, rumbo, uno siete cero, con sera dos cero ocho siete. Rector, rumbo, ahora ciento noventa. Ciento noventa, un minuto, con sera dos cero ocho siete. Correcto, de hecho, con si se llama Mavic, Mavic directo, uno dos mil y autorizado y el escena dos cinco derecha. Mavic, dos dos uno nueve, diecinueve setenta y cinco. Diecinueve setenta y cinco, interdien, dos dos uno nueve. Seria treinta y nueve, treinta y cuatro, llame en veinticinco. Veinticinco, no. México, costera dos cero ocho siete, dejando nueve mil quinientos. Uno nueve cero, por uno dos mil. Dos cero ocho siete, está en contacto, dar requiem de tres mil hasta abandonar uno dos mil pies, con, y defienda uno dos mil. Requiem de tres mil hasta abandonar uno dos mil, y uno dos mil. Correcto. Dos cero ocho siete, rumbo dos tres, dos veinte. Costera dos cinco ocho cinco, prosiga, Mavic. Mavic, dos cinco ocho cinco. Correcto, doce mil y autorizado y el escena dos cinco derecha, diecinueve setenta y cinco, un mil. Doce mil, diecinueve setenta y cinco, y el escena cinco derecha, costera dos cinco ocho cinco, un mil. El primer rumbo para la costera dos ocho siete. Uno ocho cero. Rumbo uno ocho cero, costera dos ocho siete. American, American, American two five seven, continue down to one two thousand, clear for ILS DME two, runway five. Clear down to one two twelve thousand, clear to ILS DME two, runway zero five, American two five seven. Sure. Uno ocho cero, uno seis cero, canto cinco ocho cinco. Uno ocho cero, canto cinco ocho cinco. La de al cincuenta, Mateo, uno tres mil. Uno cincuenta, al cero cincuenta de Mateo, y uno tres mil en el bico ciento trece. Correcto, costa dos ocho siete, rumbo ciento sesenta. Rumbo ciento sesenta, pero dos ocho cero cero. America two five seven, call nineteen seventy five. Nineteen seventy five, American two five seven. All right. North America two five seven, call point one for the ILS DME two, runway five, right. Oterrizado, Mavec y el ILS DME cero cico derecha, doscientos indicados. Correcto. America one one, tres, dos mil pies en el recommend, hasta abandonado uno cuatro mil. Dos mil pies hasta abandonar, un cuatro mil en México, 113. Ahí está. Ah, sí, con la derecha, lista. 2, 2, 0, 9, and, uh, 1, 21, that's 1, 2, American, 2, 4, 1, 10, 8. 2, 2, 8, 7, llaman, 19.75, ILS, 25, Derecha, bonnie. 20.75, Derecha, bonnie. México, abroche, América, 24, 1, 7, on the af, square 1, Charlie, passing, uh, line number one, I know it, Bravo. Audio 2, 4, 1, 7, flight Mavic, 1, 3,000. OK, vale. Mavic 13,000, Mavic 2.17. Cuán tardes, Mavic 6.7. Con campo a la vista, enfilamos a la 5 izquierda, interior 2-2. Perfecto. Gracias. México, buenas noches, costará 955, 2-2-0 indicados. El 55 está en contacto, AAD, descienda a 1-3000. MECO 113, reduzca 200 nudos Reducemos a 200, MECO 113 MECO 113, 106, RSM 125 derecha MECO 113, MECO 113, RSM 125 derecha MECO 113, RSM 125 derecha Correcto 655, buenas noches, 2585 Toma V, costa 975 Correcto, 1013000 1013000, 975 American 2417, 12000, clear for ILS DME2, runway 05, right 12000, clear for ILS DME2, runway 05, right, American 2417 American 413, 1975, buenas noches Para el 113 Correcto, 1975, buenas noches 1975, runway 05, 113 Final Aeroméxico, 113, abandono 13500, por 1, 2000, la Mavec, 202 Contacto, descienda, 1, 3000 1, 3000, maestra, perfecto 12, 25 1335, izquierda, 202, 2, 2, 1, 05, right 1335, izquierda, 202, 2, 2, 1, 05, right 202, 3, 2, 1, 05, right 1335,ίοfer ser��0, 5, right Directo, Mateo, marchando, 807. American 2417, Call 1975, Euclid Free ILS DME2, Runway 05-Ride. Mac 275, Clear ILS DME2, Runway 05-Ride, American 2413-Ride. Costarán 955-12000 y LSM-25-Derecho. 12000, Atrizobio y LSM-205-Derecho, Costarán 955. México, Ebría 6402. Un segundo, Interjet 2217, descienda 1-3000-Pies y prosigue directo a Mavec. Interjet 2217, Mavec 1-2000. Interjet 2217, Mavec 1-3000-Pies y prosigue directo a Mavec. Un desplazo de combustible en esta posición y en esta altura. Tendría que drenar combustible más o menos al norte de Lucía, más o menos unas 10 millas. Sí, estamos aquí. Otro radar, México. Buenas tardes, Interjet 2217-196, por 1-3000-220-Nudos, información automática. Sí, prosigue directo a Mateo, descienda 1-2000-Pies, a Mavec. Directo a Mavec, 1-2000-Pies, en Interjet 2217. 6402. ¿Quiere iniciar su drenaje ya en estos momentos? ¿Va a regresar a México? Pues, después de drenar combustible aproximadamente tardaremos casi una hora antes de proceder a la repuesta. Ok, más o menos una hora te estaría drenando y después proseguiría a México, ¿correcto? Correcto. No, ok, este, puede usted iniciar. Muy amable, vamos a iniciar. Gracias. Cuenta y tarjet 2217-196. 14 para 1-3000-196-807. 180-807, Reduzco a 102-CLS-258. Reduzco a 102-CLS-DM258, a Mavec, 80-807. 955-1975, 200, nudos indicados, y el S-N-258. 2-4-5, Costera, con 2-010 en el régimen, prosiga directo a Mavec, y descienda a 1-3000. Directo a Mavec, con 1-3000-Costera, 2-4-5. Correcto. Interjet 2217, descienda a 1-2000. 1-2000-196-196-217. Correcto. Charter 807-200, nudos. 200, nudos, Mavec, 807. Correcto. Continua a descienda a 2-2000, autorizado ILS-123-05 derecha. Autorizado ILS-15 derecha, Mavec, 807. Correcto. 200, nudos. 200, nudos, Mavec, 807. 2-4-5, prosiga Mavec. Hola, hola, Mavec, 807. 9-5-5, llame en 19-75, 160, nudos. 9-7-5, Costera, 9-5-5. A las 5 derecha, número 1, número 3. Final, buenas noches, Costera, 9-5-5, 160, nudos. Autorizado ILS-M-2, 5-7-2-2-1-10. 6-4-0-2, me informa, ¿dice usted que más o menos una hora? 5. Ok, iba a regresar a México, para tenerlo en cuenta y darle un espacio y prioridad. Ok, porque, como ve, estamos un poco ocupados. Me informa cuando, unos minutos antes que vaya a regresar, por favor. Ok, por el momento, Hacienda a... Sigue Hacienda a unos 5.000. Autorizado ILS-M-2-1, prosigue directo Mavec. 21, 19, 8, por 13.000, 10. Reduciona a 2, 20. 2-1-2-1, prosigue directo Mavec. Directo Mavec, 3, 20, 1, 21. Correcto, Hacienda a unos 3.000, 4, 3, 20, 1. 2-4-5, ¿cuál es tu régimen de descenso? Ahora, 20, 1, 2-2-4-5. 2-2-1-7, 2-0-2-7, 2-0-2-7, 9, 5, 8, 12.000 pies, llame, 19, 75. 2-0-2, 12.000 pies, 1-1-9-7, 5, 3-0-2-1-7. 2-0-2-7, 19, 75, buenas noches. 19, 75, 8, 0-7, buenas noches. 20, 75, 8, 0-7, 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 0-7 170 en el caso En el approach, M2-1-1-1 Arroba de la noche, costará 9-5-5, proxión sobre la plaza 2-2-1-2-1-2-5 derecha 2-2-1-2-1-2-5 derecha, costará 2-4-5 3, continuamos, costará 9-5-5 4-0-2, cambia, 29-6, llegadas México 29-6, debería, 6-4-0-2-4 Vamos al pendiente 6-0 indicados Tenemos 160 en el interés 2-2-1-7 Gracias Chártel 8-0-7, si posible, 150 indicados, está alcanzando el tráfico 150 indicados, maestral 8-0-7 5-0-7 5-0-7, buena noche Costa, 6-7-9, Información Charlie 250 Interiet 2525, reduzca 250 nudos, descienda a unos 6000 2.20 indicados, México 5 alfa al descenso, costará 679 México Iberia 6402 Pampan, estamos en ascenso para 1.5000 y iniciando espera sobre esta posición para lanzar combustible Contacto radar Iberia 6402, informe cuando solicite regresar hacia México Muy bien, le llamaremos cuando listo para regresar Iberia 6402 2.21, 12.000 y el SM25 derecho 2.21, 12.000 y el SM25 derecho 2.22 ... 4.5, 160 indicados 3.7 indicado, dispararon 4 cause 3.25, 1, 2, 1 tomé niin plate modified y mantenga dos cincuenta unos seis mil dos cincuenta y cuando usted no lo informó ya estábamos después del arco señor y ya así lo pidió señor ponga atención y yo le informe de cine vercos usted colacionado ya ya no hay problema mantenga unos seis mil y ya méxico extra alfa alfa y en el portaco buenas noches helicóptero bel 429 de pachuca por el pantalón a través caracol código 1 5 0 0 otra forma de pantalón altímetro 30 30 33 33 33 reportaremos al licencia pantalón tienda uno dos mil uno dos mil pies en la censura a México 4 0 3 united 1 5 6 6 continue down to 1 2 000 clear fly out sdme 2 wrong way 0 5 right call 1975 Ok, voy a la frecuencia de 1975 y vamos a clearar el S5 de la derecha, DME número 2, crossa en Maybeck en 1.2000, good night. Good night. Ok, ok, United 1566, clear for the approach, maintain 200 knots until Maverick, the approach indicates that you have to cross Maverick with 200 knots. Ok, Maverick at 290 with 200 knots. 566, what is your speed, sir? We have speed, uh, 190, that's what's in there. M10, 190, do not reduce. Ok. 0245, 4 millas, plaza, servicera de Trinato, 1855. 1855, considera 245, what is it? United 1065, I bet you. 190, after Maverick, I will let you know when to reduce. 890, uh, 56, right? 290, uh, 57, 1,9, 65, right? Antímetro 233, 7,8, 5. Continuamos con el senador, 65, derecha, considera 245. 118, 08, 05, derecha, gole, izquierda, cruce, x, 5, izquierda, estandis, 5, 61, 7,8, 5, de la noche. Recibido, reducimos a 220 y mantenemos 220, constelado 25, 9, 9. 90, constelado 25, 9, 9. Para espaciamiento, mira a la izquierda al rumbo 110, intercepta la radial 30, 0, 30 hacia Lucía, mantenga 220. Recibido, eh, volvamos al rumbo 110 a la radial 0, 30, Lucía, constelado 25, 9, 9, mantenemos 20. ¿Vuelta el truco? Correcto. 683, información tráfico a las 11, 5 millas rumbo sur, es un nervoso 340, nivelado 1, 5,000. A la vista, 268, 8, 3. 50, con 9, 9, confirmando 220, correcto? Correcto, mantenga 220, pendiente menor y velocidad 220 también. 220, 220, pendiente menor, gracias, 25, 9. 2, 2, 6, 8, 3, contacto 21.2. 21, pásale, 2, 6, 8, 3. 2. 3, posí, directo Mavec. Directo Mavec, constelado 268, 3. Correcto, mantenga 16,000. Mantengamos 16,000, píjate, constelado 268, 3. 6,000 con 200 indicados, el 331 de la mano. 5, 5, 5, 6, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 RUMBO 1-3-0, intercept radial 30 hacia Lucía y mantenga unos 6 minutos 130 por la izquierda y me repiten la radial de Lucía, por favor 0-3-0, 0-30 0-30, el de 331 de Roma 220 y ahora estamos 220 notas, United 1065 ok ¿Claro para la aproximación? llamar 1975 1975, United 1065, buen día 10-2-5-2-5, por tráfico que redujo, mide a la derecha al rumbo 210, un minuto después Mavic ok, 210, un minuto y después superior a Mavic, interés 2525 correcto, desciendo 1-2-1000 sí, ya tenemos 1-2-1000, interés 2525 posterior Lucía 150, un minuto posterior Lucía, 2599 United 1065, radar contact, maintain 200 knots, do not reduce maintain 200 knots, do not reduce, United 1065 that is correct, I will let you know when to reduce after Mavic, I will call you back Roger Roger United 1566, 3 miles plus, Apera, service terminator, contact Tower 1855 ¿Un segundo? United 1566, Tower 1855 18118.55 Oh got it, thank you, good night Finally, bye bye 6-6-1000, información tráfico, S-12-2-3-40, a las 12-8 millas, rumbo norte, unos 5-1000 lo tenemos en pantalla, pendiente visual, 331 ¿Qué tal México, eh, Aero México 9-41, de Chile? Aún no te excite importancia, en general Contacto radar, Aero México 9-41, buen día Mira a la derecha, directo a Mavic, y diciendo unos 6-1000, mantenga 2-82 ¿Qué tal, Mavic, Aero México 9-41, de Chile? Aún no te excite importancia, en general Contacto radar, Aero México 9-41, buen día Mira a la derecha, directo a Mavic, y diciendo unos 6-1000, mantenga 2-82 21-2-3-31, gracias por la ayuda, buenas noches Salud Procedemos a Mavic, I-1975, U-2-5-2-5 Perfecto Buenas noches, aproximación, México 3-31, de Aero Mar 3-31, prosigue directo a Mateo, mantenga 1-7-1000 Mantenemos 1-7-1000, el 3-31, y ahora directo a Mateo Perfecto En rumbo Sierra Whisky, 8-200, indica, código de helicóptero Gracias, FETICAS, el 4-0-3 3-32-5-2-5, buenas noches, contacto, oración 60, 2-1, y completo su aproximación Ok, 160 indicados, y completamos, y aproxionación en el 3-2-5-2-5 Aero México 4-0-3, el tráfico cruzó trayectoria, ya no es factor Lo observo 3 millas de plaza, servicio de la terminal, autor 18-5-5 Gracias, muy buenas noches, Aero México 4-0-3-16-5-5 26-8-3-7-2-5, derecha, mantenga, Lucía llame, 19-75, buen día Tenemos Lucía, 220, 19-75, final, 26-8-3, buen día Buen día Al mar, 331, diciendo a 1-6-1000 1-6-1000, el 331 de la mar Costera 26-8-3, buenas noches Costera 26-8-3, buenas noches, contacto, no me mantengo a 200 nudos 200 nudos, Costera 26-8-3 A 1-6-1000, y reducido a 250 nudos Conforma los tacos, 1-6-1000, con 2-50 nudos Centro médico, muy buenas noches, Costera 4-0-6-8, nivelando 2-4-0 Contacto radar, Costera 4-0-6-8, buen día, reduzca 220 nudos, descienda vía México 5-0 Costera 6-7-9, llame, 19-75, buen día Buen día, 1-1-9, decimal, 75, Costera 6-7-9 Correcto Plaza, very service terminated, contact driver 18-5-5 18-55, Bacari, United, 10-65, have a good night, adios It's history, bye bye Costera 6-7-9, 200 nudos, 1-4-1-2000 Costera 2-6-8-3, 1-6-0, no sindicados Costera 6-7-9, contacto, 1-6-0, no sindicados 1-6-0, indicados Costera 6-7-9 Mavic, descienda 1-6-1000, mantenga velocidad Mavic, 1-6-1000, mantenga velocidad, 5-6 20-33, continue, United 1-0-65 30-33, continue, United 1-0-65 60-33, left by,但 vía, 30-33, left by, 30-33, left by, 30-33, left by, 30-33, right by, Pinta 5 derecha, al mismo tiempo, autorizado para la derecha Estado de Aterrizar, Pinta 5 derecha, no México, 403 México, Alcoyín, Fortango, descenso del pantalón Salud, saludo, 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 saludo Salud, saludo, saludo Salud Salud Salud, saludo, saludo Doce de su posición, doce millas, virando el rumbo norte con unos cinco mil pesos, uno de los tres cuarenta pesados Encerado para la posición dos cincuenta ¿No puede repetir la posición del tráfico, por favor? A las once, a once millas, virando el rumbo norte, está efectuando patrón de desespera con quince mil pesos Costa dos cinco nueve nueve, está libre de tráfico, desciende a uno dos mil Dos mil dos cinco nueve ¿En dónde se conecta? ¿En dónde se conecta? ¿En dónde se conecta? ¿En dónde se conecta? Originalizante, al lado perfecto, estaba leyendo distinto. 754ou 806 007 Continua Cantame Perca 미ction El número 2489... Secretario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Correcto. Cinco derecho, continuamos dos cinco nueve. Pues usted, que está en descarga de combustible de 15.000 para abajo. Perfecto. En cuanto pase el área donde estuvo descargando, le doy menos. En cuanto pase el área donde estuvo descarga de combustible de 15.000 para abajo. 30 con 15, autorizados el preso de esta mano. En el aeropuerto 7, vecindario México 5, Alfa, espera cortar la llegada. A México, ya volvamos. ¿20? Si, mantenga los 20, yo le digo para los 7. Con mucho gusto y autorizado el S225. Correcto. Alfa, share 7, 7, 8, 215-7, en avzar 1, Charlie, 200, todos, eh, segundentos. Impacto, radar, interior 2, 1, 5, 7, van. Descienda vía arcos publicados a 1,6,000 pies y reduzca 2, 80, no. Revolución 280, arcos publicados con 1,6,000, vale. Interior 2, 3, 1, 9 cuando posible, reduzca 2, 20, no. Residua, mausilla, 2, 20, caridad 2, 3, 1, 9. Interés 5851, reduzca 2,20, 2 2,20, 3,20, 5,8, 5,1 La de 711 libre del área, de Cidna, habrá 1, 2,20 1, 2,20, 711 Ok, estaremos pendientes con tráfico en sentido rumbo opuesto del Delta Maya X-ray 2,20, 3,20, 4,20, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 6,8, 5,9 Autorizado para entregar cintas frente izquierdas de un 0,30 5,9, 9,8, 5,8, 5,8, 5,8, 6,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 6,8, 6,8, 5,8, 5,8 Rápido, desintok una distancia en del tiempo rumbo. Interés 5851, elevado a 16.000, próximos a Charpachuco. Contacto radar, mar 654, mantenga 16.000. Contacto radar, 16.000, mar 654. Contacto radar, 16,000, mar 654. Aeroméxico 047, contacto 21-2 1-2-0-4-7, pasenlo muy bien, buenas noches Salud Con altímetro de 30-33, continuamos, aeroméxico 5-86 Aeroméxico 0-7-4-5-7-4 Está en contacto radar Con altímetro de 40-47 Costera 2434, reduzca dos índices indicados, se llama Finamexico, 1975, venia 200 sindicados y 1975, gracias, buen día Buen día United 14-9, right turn, direct to Mavic Direct Mavic, United 14-9 Están barfón, 3 miles más 4-34, buenas noches, contacto radar Gracias Nomexico 9-41, servicio radar terminado, contacto torre 18-5-5-1 18-5-5-9-41, vuelve más 0-4-7, incremento de la posibilidad de que un descenso va a virar en 4 miles Ok, entrenador, aeroméxico, 0-4-7-4-7-5-5-5-5-5-1, 21-2, hasta luego Lamento de 80-5-5-5-5-5-1, 21-2, hasta luego Enterados en tráfico, reportado y corto a Cóndores, Delta Maya X-ray Autorizados a aterrizar en 5 derechas, Armeco 586 Buen día, estoy en contacto, la diente de 585, uno pide a la derecha y directo a Mavec, mantengo unos 6000 y pendiente para una Copiado, Mavec unos 6000, estamos antes 585 Correcto, hay una aeronave debajo de ustedes, en descarga de combustible, en cuanto pase el área de la descarga, le doy menores Enterados en tráfico, 585 Volare 711, reduzca a 200 sindicados, se llama Finameco, 1975, volare 711 585, volare 711 298-429, directo a ALS DME-2, approach, 1-0-5-right Ok, ALS-5-right, 9-4-7 Colare, 4-0-4-7, a la izquierda, el rumbo 170, mismo límite Exacto, el rumbo, mismo límite del 0-4-7 Correcto Solare, 8-5-5-1 18-5-5-1-2, hasta Plaza, muy amable, Cotorica, 4068 Per Server Final México, buena noche, volare 711, 12-10-11 12-10-11 Buenas noches, contacto, volar y 711, continúe con la aproximación. Continúe con la aproximación, volar y 711. Está hacia San Mateo, mantengo unos 6000. Esperado por la derecha, rumbo 260 al 340, de entrada Lucía, corrijo a Mateo, la normal 654. Esperado por la derecha, super 243, descendo a 16000 feet a Santa Lucía. Speedbird 243, radar contact, reduce 225, 0, no, simila. 255, 0, no, simila, simila. Cargada de combustible. Enterados, 126. 811, 5851, libre del área, descendo a 1, 2000 y reduzca a 200 sindicados. 1, 2000 y reducir a 200, 711, 5851. Correcto. 811, autorizado el ILS de menos, 5 a derecha, ¿cuál es el vuelo simila? Tenemos 220, señor, como no estuvieron, y estamos autorizados a la aproximación a la derecha. Ok, mantenga 220, yo le digo para reducir en 2 millones más. Bien, gracias. United 429, I can take a final approach. 119 or 0.75, get it. 119 or 0.5, United 429. It says 75, 119 or 0.75. 0.75, United 429, cover. United 429, out of 1, 2200 for the ILS, 5 right. United 429, radar contact, complete approach. Ok. 5 derecha, mantenga 200 nudos indicados. Atualizamos la aproximación, y mantenemos velocidades de 7.585. Correcto. Un superjet, lo va a seguir en la aproximación. Será 260, con el tránsito mar 654. Reduzca 220 nudos y cambie 21-2. Autorizar 5 derecha, Costa Rican 4068. 4-7, contacto final médico, 1975. 119 or 0.75. Gracias, 6-7-5, pásenlo muy bien, buenas noches. Buenas noches. 7-5-8-5-1, autorizado ILSM 2-5 derecha, mantenga 200 nudos hasta Mavec. Mantenados velocidad hasta Mavec, y autorizados ILSM 5-8-5-2. Hola. Buenas noches, contacto. Muchas gracias. Vamos a checar Coyote de Mesa, hacia el Nectar y con el espacio. 5-4-L. Ah, menos. 1-2-7, estado del tráfico, patrón 2-1-2-5-7. Proyecté una aeronave abajo de ustedes, bueno, en esa área abajo. O descargando combustible, en cuanto libre el área de la descarga, le doy. 2-2-2-5-7, pere. Interjet 2-3-1-6-9, diciendo 1-2-1000, autorizado ILSM 2-5 derecha. 1-2-1000, autorizado ILSM 2-5 derecha, Interjet 2-3-1-9. Correcto, reduzca 200 nudos indicados al 2-3-1-9. 2-3-1-9. Interjet 5-8-5-1, contacto final médico, 1975. 9-7-5, buenas noches, Interjet 5-8-5-1. Ok. 5-8-5-1, 1-3-300, 1-2-1000. 1-9-5. 4-4-6-7. Perfecto. 5-8-7-7-7, United, ya con 160 nudos, está a 4.8 millas, 1-1-300 en el centro. Entrado, gracias, 0-4-3-3-1, estamos alcanzando ya, dejando 5-8-30 por centímetro. Ok. United 4-29, greater service terminated, contact tower, 18-55, buenas noches. 1855, buenas noches, señorita, afortuna Gracias Anion 7925, maintain 16000, contact approach 121, decimal 2 Please, 1711 2100, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer Anion 7925, maintain 16000, and contact approach 121, decimal 2 Good answer, approach 121, decimal 2, good answer, good answer, Anion 7925 Enlace 3145, contact, radar, decían unos 6000, please Enlace 3145, contact, radar, decían unos 6000, please Enlace 3145, contact, radar, decían unos 6000, ¿cuál ha sido? Send to 16000, I think we're here in charge Roger, radar contact, maintain 16000, and report reaching 16000 Yeah, 16000, I know we'll call the way to 16000, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know Descanse, what do you look? 29R 5, right? Para el CCI, sí, sí, ¿cuándo? 100% 116, I don't know, I don't know, I have to coordinate there with Enrique Oh, okay, we need to see the new airport airport, I don't know, I don't know No, 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 no 0, 0 indicados, 0, 6, 5, 4 Ok, manténgalos, se desciende ahora 1, 2,000 pies Con 200 indicados, 1, 2,000, 0, 6, 5, 4 Ok Veremos eso Vale, pues Primero somos los pilotos y los controladores Y luego los demás le traen Está bien, ahí me ha evito George, ahí me controlo 925, right turn, direct to Mavic Right turn, direct to Mavic, Alright,esse 925 T, 2157, 200 de nódados sindicados, y llame a fin de México, 1935, ¿venel? 1975, 200, no, 2157, eh, perfecto Armada 654, autorizado ILSM, 1 a 5 derecha, mantenga 200 de nódados hasta Mary LSM 1 a 5 derecha, 200 nudos hasta Mateo Romarce 5, 4 Correcto LSM 2, 4, 3, 2, 3, 1, 6,000, speak to Lucia, M. Charlie Royal Railroad, Keren, check and maintain 1, 6,000 en el trama de poluborácidos LSM 2, 4, 3, maintain 1, 6,000 Interviez, 200 nudos a Mabek Contacto, radar 2, 1, 5, 7, 10, 10, buenas noches Continúen con la aproximación y posterior a Mabek, 1, 6, 7 indicados Sobre Mabek, 160 nudos, 2, 1, 5, 7 Correcto, sigue un 321 compañía, ya con 160 indicados a las 11, 6 millas, dejamos el punto Está listo la vista, 2, 1, 5, 7 Las 11, 6 minutos, hasta martes de la Quantene y furthera Gracias por el dye de Sなる, Marte de Roma, keren, Oh, tira, keren, emissions, lan 5, yer 1, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10 Basically, ILS BME 2, approach, runway 0, 5, right Sub pronounced, letCar Surapper 2, 2, 3, 2, 3, 1 1, 05, 2, 05, right, arrival, and I'm 195. That is correct and will reduce speed to 200 knots, 200 knots. 34, continuamos, estudia 58, 51. Actividad enlace reportada de su lado izquierdo a la altura de los kilos. Gracias, 12, 12, 13. 65, 4, contacto final médico, 19, 35, buen día. 19, 35, 6, 5, 4, 1, 8, 13. 3, 1, 4, 5, reduzca 2, 20, 1. Hagamos 2, 50 por 2, 20, 3, 1, 5. 4, en descenso para 1, 2,200 indicados. Buenas noches, contacto, 6, 5, 4, continuar con la aproximación. Actividad enlace reportada de su lado izquierdo a la altura de los pinos. 1, 2, for Delta, 3, 1, 6. Los pinos. Ok, muy amable, gracias. Y contacto radar, pendiente de la Romana 654. Asterizado aterrizaje, vista 5, derecha, 28, 5, 8, 5. Good job. 8, 2, 23,IE50, reäch. 8, 5, 10, 5, 10, 11, 14,wind 10, 11, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 24, 15. 19, 21, objects, 19, 25,aged 산 물, 24, 20, 25. 20, 20, 25. 20, 25. 5, 20. Buenas noches, se los llamamos R5 ILS DME2, approach runway 05R T-IS, DME2, 05R, C-246 Down is first Procure Delta 316, 50 out of 1684, 16000, 229 Rarican Tech, maintain 16000, and stand by for road attitude T-IS, DME2, runway 05R, approach ILS DME2, 05R on it, Hainan 7925, green laser activity is reported Left side of view, before turning to final Roger ILS DME2, approve runway 05R 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 ILS DME2, 05R, contact 119, D-75, C-246 920, that is good Instrucción de patrón de espera y vira a la izquierda al rumbo 270 Intercepte la radial 340 hacia San Mateo, Sierra, Mike, Oscar 1-2000 Delta 316, that is good C-25, C-246 Nuestro tiraje de procedimiento, ponemos rumbo 270, que lo ponemos ya, si le parece Hasta interceptar el radial 340 de San Mateo, Iberia 6402 Correcto, a la presente mantenga el rumbo 270 Tenemos rumbo 270, Iberia 6402 Interest 2629, reduce a 229 A 2-23-2629 Aero México 713 Descienda 1-3000 y reduzca 220-12 1-3000, reduciendo 220, Aero México 713 Aero México 713 Aero México 713 Interacto radar cruzada 167, bendiga descienda 1-3000, ve arcos publicados Aero México 713, contacto 2-12, aproximación, bendiga Mencionados, buen día, Aeromixco 713. Iberia 6402, ¿solicita algo a su llegada? Nada, nada, está todo perfectamente. Ya hemos tirado el combustible y nada, haremos la aproximación normal. Muchas gracias por su cooperación. Solamente pues eso, a ver si es posible poder proceder al parking para desembarcar para atrás y todo. ¿Qué recibe Iberia 6402? Mira a la izquierda rumbo 230. Mismo límite. Ok, 230, ¿y si es posible ya podríamos proceder a Sierra Lima Mike? Ya no va a proceder a Sierra Lima Mike, va a proceder a Sierra Mike Oscar, San Mateo. Ok, pues mantenemos rumbo 230 y después procederemos a Sierra Mike Oscar, San Mateo. Correcto, Iberia 6402, ¿deciendo uno a tres mil pies? ¿Y cuál es su velocidad? Velocidad 200, nudos. ¿Qué recibe Iberia 6402? Vida a la derecha, 200, mismo límite. México, Terrier 2629, mantenemos 240 en la altitud. Muy bien, Interrier 2629, ¿deciendo uno a dos mil pies? Vía la llegada. Vía la llegada, dos mil, Terrier 2629. 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 para iniciar la aproximación, Iberia 6402. Correcto, prosigue directo hacia San Mateo y me informa si ya tiene asegurado el tren de aterrizaje, ¿la presente está abajo o todavía no lo baja? Sí, está abajo ya, abajo y blocado el tren, Iberia 6402. Decido, mantenga 200 nudos, directo a San Mateo y espera aproximación. ILSDM2 a 5 derechas o prefiere hacer ILSDM1. Está bien la ILSDM2 a la 05 derecha y en curso a Mavec, ¿vale? Correcto, prosigue a Mavec y cambia de frecuencia 21.2, ya están informados de todo el programa. Gracias, 21.2. Muy amable, muchas gracias por su cooperación, son unos fenómenos, gracias. Muy buenas, Iberia 6402, estamos manteniendo 1.3000 y procediendo a Mavec para la ILSDM2 05 derecha con el tren bajo y blocado. Ok, muy buen día, Iberia 6402, contacto a discreción de 1001 o 2.000 pies y si necesita reducir la velocidad, nada más nos informa. Ok, sí, podemos aceptar la velocidad que ustedes deseen para no entorpecer la aproximación, está todo controlado y no hay ningún problema. Muchísimas gracias por su cooperación. No, 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 no te preocupes y 200 Nudos está muy bien. Vale, pues mantenemos 200 Nudos de momento, Iberia 6402. Proyecto Médico 713, teciendo 12.000, 202 sindicados, autorizado ILSDM2 5 a la derecha. Proyecto CLSDM2 05 a la derecha, reducimos a 200 y 12.000 en defensa Aeromédico 1713. Correcto. Iberia 6403 está próximo a entrar a un área de 1 o 1.000 pies como MVA ¿Le sirve descender a 11.000 o prefiere iniciar el procedimiento con 12.000 pies? Sí, con 12.000 le iniciamos el procedimiento, muchas gracias Iberia 6402 Ok México, buenas noches, Iberia 6402 Muy buen día, contacto, incrementa en la posible región de descenso Y tire ahora a la izquierda rumbo 230 Continúa el descenso 1-2000 Y al abandonar 1-4.000 directo a Mave Tirado por izquierda rumbo 230 Continuamos el descenso 1-2000 Abandonado 1-4.000 directo a Mave Y tire 2-6.2.9 Correcto Aramédico 713, reduzca 180 indicados Y llame a Final México, 1975, ¿buen día? 180 y 1975, buen día, 713 Ok Iberia 6402, autorizado ILSDM2 a la pista 5 derecha Autorizado ILSDM2 a la 05 derecha Iberia 6402, con tren, bajo y bloqueado Ok, gracias Interés 2629, vira a la izquierda al rumbo 180, el mismo límite 180, el mismo límite Interés 2629 Iberia 6401,ומ梵 Yeah, thank you very much Mave Lidería 6402 Usted nos dice cuando necesite reducir la velocidad Llame ahora a final me incondiciono 75 En esa frecuencia les informa cuando necesite reducir Y que tenga buena tercera Muy amable, muchas gracias 1975 Iberia 6402 Muy buenas, Iberia 6402 Estamos sobre Mavec Y vamos reduciendo para 180 si le parece Todo bien, con tren bajo y bloqueado Lidería 6402 Buenas noches, contacto a rodar Continúe con la aproximación 180 es perfecto Iberia 6402 Médicos 713 Servicio a rodar terminado Contacto a Torres 1855, buenas noches 1855, buenas noches con Torres 713 y hasta ahora no vimos el lápiz Ok, sí, aparentemente ya no hay la actividad que nos reportaron hace unos 10 minutos Muchas gracias Ok, muchas gracias 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 3, 2, 6, 2, 9 Final México, buena noche, 3, 2, 6, 2, 9 Manteniendo 1, 2,000 y en reducción a 180 en la evolución Doctor, buenas noches, continúe con la aproximación Y espera aproximación a 0, 5, izquierda De nada, continuamos, espera a nuestros 6, 5, 2, 6, 2, 9 Sería 6, 4, 0, 2, 7, 37 en la aproximación Final, se está dejando plaza, enfilado 8, 800 Servicio a rodar terminado, contacto con la torre en 18, 55, buenas noches 18, 55, muchas gracias por su obligación, 6, 4, 0, 2 Estamos para servirles señores, un placer Muy buenas, torre de Iberia, 6, 4, 0, 2, Kedi Ahora en viaje final hacia plaza, ILS 2, DM2, 0, 5, derecho 8, 2, 3, 6, 5, 6, 5, 2, Kedi, la ciudad de Iberia, la ciudad de Iberia, la ciudad de Iberia, el trenado es bueno Ok, muchísimas gracias por la información, 6, 4, 0, 2 8, 2, 3, 4, 5, 2, Kedi, la ciudad de Iberia, 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 la ciudad de SIN Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video